Música A 8 kilómetros de Córdoba se encuentra la fastuosa y misteriosa ciudad de Medina Azahara. Ciudad que Abderramán III mandó construir a los pies de Sierra Morena. La tradición popular afirma que autoproclamado Abderramán III como califa en el año 929 y tras ocho años de reinado, decidió edificar una ciudad palatina en honor a su favorita, Azahara. Estudios más recientes conciben Medina Azahara como la nueva sede del gobierno del califato y como residencia del califa. Pero no fue solo un palacio, sino una auténtica ciudad, símbolo del poder califal. La ciudad palatina también se convirtió en símbolo de la independencia del soberano Omeya frente a los califatos islámicos orientales, de Damasco y de Egipto. Aunque se trata de un yacimiento arqueológico, desde el punto de vista artístico, se trata de uno de los complejos monumentales más originales dentro de la arquitectura hispano-musulmana y del arte islámico en general. El yacimiento arqueológico está declarado bien de interés cultural desde 1923. Edificio basilical, también llamado la Casa Militar o Casa de los Visires. Tiene planta basilical con cinco naves. El suelo, que aún se conserva, era de ladrillo. Los muros estaban pintados de blanco. Las columnas alternan fustes de color rojo y azul. Estos, coronados con capiteles de avispero. Y los rojos, con capiteles compuestos. El gran pórtico era la entrada oriental al recinto del Alcázar. Situado frente a la plaza de armas, originalmente estaba constituido por 15 arcos, siendo el arco central de herradura y los otros 14 arcos escarzanos. La mezquita Aljama se encuentra fuera del recinto amurallado. Su construcción se realizó entre los años 941 y 945. La casa de la alberca se encuentra al oeste de la Casa de Jafar y al sur del Patio de los Pilares. El núcleo del edificio es un patio central con alberca, que da nombre al edificio. La Casa de Jafar, designado primer ministro en el año 961. La fachada, costa de tres arcadas de herradura soportadas por columnas y decoradas con temática vegetal y geométrica. La Comisión Europea ha otorgado uno de los premios Europa Nostra al conjunto arqueológico de Medina Azara por la conservación, protección y mejora del patrimonio cultural europeo. La Mauna Conference tiene tiempo en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.